Estamos con Omar que acaba de terminar Vista Challenge. ¿Qué opinas de Vista Challenge, Omar? La ruta es preciosa. Es la primera vez que la hago. No la conocía. Me gustó muchísimo. Tiene muchísimo potencial. Está muy, muy, muy bonita. Hiciste la ruta larga. El gran fondo, sí. ¿Y qué te gustó? ¿El paisaje? ¿El recorrido? ¿Qué fue lo que más destacas? El paisaje, el perfil de la ruta. Tiene muchos subibajas, subidas duras. Tiene un poquito de todo terreno. Bajadas técnicas. Tiene de todo terreno. Es exigente para quien busca un reto. Sí, sí, sí. O sea, necesitas saber bajar bien. Tienes que subir bien. Saber mantener en plano. Tiene de todo. ¿Y qué te parece que es un evento con causa donde el 100% de las inscripciones se van para apoyar a fundaciones que desarrollan proyectos de educación y desarrollo comunitario en el país? Es excelente. Se nota cuando un evento de esta índole es con causa porque se siente con un ambiente más cercano entre los ciclistas, entre la organización. No es así, nada más como, pues ahí salen todos y no te enteras de nada. Aquí hay mucho contacto de la organización con nosotros los participantes y eso está increíble. ¿Y el año que entra estarás por acá? Yo creo que sí, me gustó muchísimo. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias.